Cuando abrimos las escrituras y estamos estudiándola o estamos leyéndola, debemos ir a ella con los ojos abiertos para poder encontrar de qué manera ese pasaje que estoy leyendo me muestra a Cristo. En el pasaje, en todo el libro completo y de qué manera encaja en la obra de redención de nuestro Señor que va fluyendo en toda la escritura. Pero la realidad es que no siempre es tan fácil. Hay pasajes que a veces Cristo brilla de una manera clara y tú puedes verlo, pero hay otros pasajes que tú lees y lees y lees y dices, pero ¿dónde está Jesús aquí? Porque yo no lo veo. Bueno, cuando estés estudiando tu Biblia hay diferentes formas en las que Cristo puede ser mostrado en un pasaje. Cristo puede estarse revelando quizás a través de una profecía donde se esté hablando de su venida y ahí está Cristo mostrado. Puede revelarse también en otros pasajes mostrando la necesidad de él. Hay pasajes que muestran un panorama oscuro, un panorama de destrucción y te dice, pero es que lo que está pasando aquí me deja ver que se necesita alguien que venga a rescatarnos de esta condición. Y ahí viene Cristo y brilla en ese pasaje. Otros pasajes nos muestran su carácter de una manera clara y evidente. Otros nos enseñan su obra de redención y cómo esa obra es la que nos capacita para poder vivir de aquellas maneras en las que él nos llama a hacerlo. En resumidas cuentas hay múltiples formas en las que nuestro Señor Jesucristo se muestra y se revela en la palabra. Yo simplemente tengo que buscarlo y en dependencia del Espíritu Santo rogarle a él para que me muestre de qué manera Cristo está ahí y mis ojos puedan verle a él. Y eso queremos hacer con la Biblia centradas en Cristo. A través de cada devocional queremos mostrarte cómo Cristo brilla en las Escrituras. ¡Gracias!